Ya amigos, avísenme si se ve y si se escucha bien Está todo en orden Voy a pegar un par de... De golpes Está despacito ¿Escucharon eso? Cuando abrí el mapa Estamos en el hospital Acabamos de llegar al hospital en directo de ayer Y... Y guardamos aquí, no hicimos nada más Tienes bots, dice Tienes por el morbo de ser odioso Claro, tal cual Pero bueno, cada quien es libre de seguir a... El canal que quiera Y está bien, pues eso igual es bueno de tener variedad Pero a veces algunos... No sé Como que... A lo mejor deberían ser un poco más responsables Considerando la cantidad de gente que los sigue No hay nada dentro Vale Creo que aquí no hay nada más Si no me equivoco Ah, mira Jack Davis Ya ha intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas Aunque suele ser un paciente modélico Que cumple las órdenes del médico Y la enfermera Hay que vigilarle de cerca Debido a su repentina tendencia a suicida Joseph Barking Barking Parece a Barking De Resident Evil Su enfermedad parece radicar en el hecho De que se considera culpable Por la muerte de su hija Sus síntomas sugieren una crisis psicótica Y ilusiones paranoicas Normalmente está tranquilo Pero tiene tendencias violentas cuando se exige Joshua Lewis Historial de hospitalizaciones Así como numerosos asaltos Maltratos Y otros actos violentos Tiene un fuerte complejo de persecución Y una tendencia a solventar las cosas violentamente Hay que extremar la vigilancia Oye, ese Barking Será como un guiño a Birkin O coincidencia No, porque se parece mucho Barking Y amigos, por acá Ay, María, por favor ¿Cómo aparece ahí adentro? ¿Cómo aparece ahí adentro? ¿En serio? ¿Pero cómo hace eso? Si yo abrí la puerta y estaba detrás mío El tipo puede decir lo que quiera Que deba o no decirle otra cosa Sobre todo si existe prejuicio por detrás Lo mismo se decía antes de Ubisoft Claro Al final eso igual es cierto O sea, yo tampoco puedo decir como Oye Él tiene que ser de esta forma Porque al final ahí está la libertad de expresión Puede ser como quiera Pero siento que Es demasiado hater En el sentido de que Bueno, ustedes lo vieron Vio que era Bloober Team Y se agarró la cabeza Y empezó Ah, no Bloober Team Oh, qué mierda Y como que estaba mostrando un trailer de un juego De un remake Que esperábamos hace años Y no lo estaba viendo Es como que no se dedica a mirarlo Sino que se dedica A hablar mal de Bloober Team Entonces No sé Bueno, es cosa de ver los comentarios Entren a ver los comentarios de ese video Y es pura gente criticándolo Pero gana visita Entonces al final yo creo que Igual lo hacen a propósito Como que ya Da igual lo que digan de mí Lo importante es que el video genere visita Y lo logro igual ¿Qué tal Pinkman? ¿Cómo estamos? Bienvenido Buenas tardes Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad Y bajo las condiciones adecuadas Cualquier hombre o mujer acabará arrastrado como él Al otro lado El otro lado tal vez no sea la mejor manera de definirlo Al fin y al cabo No hay un muro entre aquí y allá Está en la frontera donde se cruzan la realidad e irrealidad Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo Algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad No estoy de acuerdo Soy médico No un filósofo Ni un psiquiatra Pero a veces me planteo la cuestión Es cierto que para nosotros Sus imaginaciones Son solo invenciones de una mente calenturienta Pero para él no existe otra realidad Y además Es feliz en su mundo Y me pregunto ¿Por qué para curarle Debemos arrastrarle dolorosamente Al mundo de nuestra propia realidad? Hay algo más escrito a mano Joseph me dio la llave Seguramente es de esa caja Ah, la llave Estaba ahí Llave toro morado Algunos cobra más por ser tóxicos Finalmente es el manso bait Sí Al final yo creo que Hay muchos canales que a esta altura Lo ven solamente por eso Al final esto igual es un trabajo O sea El streaming Youtube Todo esto es trabajo Entonces Hay canales que ya a esta altura Lo ven solamente desde esa parte Como oye Necesito Luca Necesito ganar visita Hagamos algo Que aunque sea No sé Bien o mal catalogado Genere visita Listo Oye ¿Qué pasó con María? Ahí está María Vamos Voy a ir por orden Voy a ir por orden Claro lo va a jugar igual A lo mejor hasta le gusta y todo Pero 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 para él Vende más criticar el juego Que hablar bien de él Al final esas son las críticas Que más visita genera Cuando alguien Critica algo Más que cuando habla bien de ella Esta puerta creo que está cerrada Si no me equivoco Ok Bueno aquí en Silent Hill Está todo cerrado siempre Es normal ¿Y esto? También Oye es súper oscuro este juego Es mucho más oscuro que el 1 En el hospital Bueno el hospital tiene una ambientación Terrorífica en el 1 Y más que nada por los ruidos también Pero Este es mucho más oscuro Mira no se ve nada Ni siquiera con linterna Vale Si no me equivoco Trate de abrir todas las puertas Están todas cerradas Ah mira Falta la cafetería Bien Me imagino que también está cerrado Está todo cerrado Está todo cerrado Vale voy por aquí Vamos a abrir la puerta ¿Y acá? ¿Y acá? Mapa Me falta una Examining room 1 Como les comentaba ayer Yo este juego lo he jugado Pero No me lo sé de memoria De que me voy a quedar pegado Me voy a quedar pegado Ya ahí está Tengo que ir al piso 2 O al ¿Qué parece así María de la nada? A su tarana no me deja ir Está cerrado ¿Ya? ¿Cuánto directo Y me haces la última De este juego? En 3 Uy Puta madre Son como 3 En serio Entra aquí por favor En 3 directos Oh Eran caletas No me había dado cuenta Estoy como a 2 O 3 En 3 directos Más o menos Si este juego no es largo Si me supiera como El orden de las puertas Uy Lo siento María Perdón Y los pull y todo Me demoraría mucho menos Porque no es Un juego corto Pero uno siempre se pierde ¿Qué hay aquí? Aquí hay una máquina de escribir Esto no me sirve para nada Pero esto será como Una especie como de guiño A Resident Evil Porque en Resident Evil Las máquinas de escribir Sirven mucho Pues para guardar Para guardar todo avance Y aquí dice Una máquina de escribir No me sirve para nada Hay una hoja de papel Carbón Que sigue metida En la máquina Todavía no puedo leer Lo que está impreso en ella Qué raro Mira Lo CC Está como raro el diálogo Lo sé El número de la caja 1133 Ya no puede ayudarle La tecla botón Ya no me asusta Nadie puede impedir Quién soy No sé quién soy Es quién soy Quién soy Vale Le voy a sacar foto a esto ¿Cierto? Es como una burla Resident Evil Yo creo Una máquina de escribir No me sirve para nada ¿Qué pasa con mi celular? Que no lo puedo desbloquear Vale Vamos a sacar foto a esto Porque puede que sirva Pero todo el código 1133 1133 Y si yo lo escribía No tenía el celular Cuando lo jugué Que recuerdo Acá tengo una libretita Para anotar igual Pero ya que tengo El celo acá al lado Más cómodo Papeles desperdigados Son solo hojas en blanco No hay nada interesado Decía libro De contador De contador truches Vale Vámonos de aquí ¿Qué tal César? Bienvenido Hola Peter Hola Peter Vale M1 Vamos a ver la M1 A ver qué hay acá Miren esa sombra de María Cómo se ve al fondo No Pega 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 ¿Qué tal César? ¿Qué tal César? Es igual de que James Mire cuando hay algo No sé si estaba en el 1 también Parece que esto lo añadieron En el 2 Como que él entra en una pieza Y cuando hay algo Él mira para allá Como para darte a entender Que hay que revisar La llave de ojo de lápiz Ojo de lápiz Cartuchos de escopeta Ah y la escopeta Te la dan por acá entonces Bien Creo que no hay nada más Lo siento Le he pegado a María Todo el rato Pero es que se me cruza ¿Qué se le ocurre Ponerse ahí? Vale Quiero ver cómo voy de vida Cartuchos de escopeta Vale Voy a tener que estar atento aquí Porque en cualquier momento Me da la escopeta Toma 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 Excelente Excelente Ay No Cuarto Sí O sea yo El 2 nunca lo jugué En su tiempo Porque Cuando chico A mí me daba miedo Los Silent Hill Porque Veía a mi papá Jugar el 1 Y me daba mucho miedo El 1 Entonces yo no jugué Nunca el 2 En su tiempo Si no que lo jugué Ahora por primera vez Hace como 3 años atrás Pero sí jugué el 1 Cuando chico Con mi papá Y sí Una experiencia Buena Pero traumática Al mismo tiempo Para el que era niño Para mi papá A lo mejor No era tan terrorífico Porque ya en esa época Tenía cuánto 20 Quizás tenía como mi edad Actualmente 28 años 29 años 30 como mucho Entonces ya era adulto Pero para mí Como niño Era traumante Ver todo esto El 1 ¿Qué? Dice nada que ver Con el tema Pero cachete Que la PlayTel En Play 5 Está con hartos Problemas de rendimiento Corre a pena 25 FPS Sí Supe Supe que la versión De Xbox Series X Es la versión más estable En consola Por el momento Mira yo hasta ahora Lo he estado jugando Y va Como a 40 FPS Según estuve viendo En internet Y va bien Va estable He tenido problemas Con el juego Hasta el momento Hubo un bug Que tuve En un momento Que el personaje Secundario Lucas Tenía que moverse Y no se movía Lo inicié el juego Y funcionó Pero la versión De Play 5 Va con problemas Espero que lo arreglen Para los que lo están jugando Ahí Me decían Play 5 Que hay que comprarlo Mientras que en Xbox Está en Game Pass Toma Pégale la patada Bien Cartucho de escopeta Me están dando mucho Cartucho de escopeta Pero no me dan la escopeta Me acuerdo Cuando te la dan Yo espero Que el remake Mantenga la misma iluminación Que tiene este Sea igual oscuro Que no sea algo tan claro Y que no de miedo Esa es la idea del remake Que el remake Mantenga la ambientación Y que te de miedo No te da miedo No No tiene ni un sentido El remake Vale Piso 2 Ah mira Tengo hartas cosas Por revisar Pero sabes que Me voy a asegurar Y voy a ir con pistola Porque hay como Tres enfermeras afuera Por darme las de choro Voy a ir con Con el palito Y me van a matar Welcome Club para B González Cara Muchas gracias por seguir el canal Bienvenido Pistolita Si Oye ¿Se acuerdan que le dije Que el canal de Facebook Las alertas se escuchan doble En serio? O a ver Las alertas se escuchan doble A ver Deme un segundo Ah claro Ya Ya sé por qué Ya sé por qué Bueno Cuando Si suma alguien más Al canal Hoy día O Alguien dona beats Porque es la misma alerta Debería sonar bien ahora Porque Ahí le quité el click El ticket que tenía Y ahora Ahora está saliendo como Por un solo canal De audio Ya que se suscriba Solo para Claro Suscríbanse solamente Para probar la alerta Donen beats Para probar la alerta No Pero si que alguien Llega a hacer algo así Debería sonar una vez Oye Les comentaba Que en Facebook Me quitaron todas las restricciones Que tenía ¿Se acuerdan que yo Me vine de Facebook Porque la página estaba muerta Tenía una infracción Y todo eso Y desde que me la quitaron Mi página de Facebook Tiene caletas de alcance ahora Escribo algo Tiene muchos likes Muchas compartidas Gente nueva Qué horrible Facebook De verdad Cuando quiere te da alcance Cuando no quiere Te destruye Eso sí No voy a caer en la trampa No voy a volver a transmitir En Facebook No voy a abrir la puerta No voy a abrir la puerta No voy a abrir la puerta El reptiliano metaverso Tengo la aguja torcida He tenido un bug En Days Gone Un zombie atascado Encima de un coche Bailando Es que ese juego Tiene muchos bugs En general Ahí está la escopeta Mira Escopeta en un armario Excelente Menos mal que estaba Facilita de encontrar Porque era Era difícil Saltársela La toxicidad Quiere que vuelvas con él No Yo no vuelvo Yo me metí a Facebook Sí Papo Es que es increíble Yo En el tiempo en que tenía Esa infracción Que me pusieron De manera súper injusta Porque no sé Por qué me colocaron Esa infracción Yo escribía algo Y de repente No sé Me iba a comer algo Iba al baño Volvía Y tenía Cero likes En 20 minutos 30 minutos Alcance de la publicación Cero Me decían No llegaba nadie Nadie Ni siquiera le salían Las publicaciones A los que ya me seguían Y ahora Publico algo Y no pasan Ni dos minutos Y ya tiene un like O un comentario Y fíjense Vean mi página en Facebook Todas las últimas publicaciones El alcance que tuvieron Todas Publicaciones Fotos Videos Todo Como que ya Ahora me dijeron Ahora sí Pero Vuelvo a transmitir allá Y me vuelven a quitar El alcance otra vez No No vuelvo No vuelvo No vuelvo La tóxica que era un remember Le disparó un zombie Y salió como Transbordador a la cresta Pero María ¿Por qué aparece adentro? Sí Bueno Me asustó de nuevo Quiero ver el bolsillo De la bata blanca Del laboratorio Llave de sala Examen Bien Mira Supuestamente Yo abro la puerta Y María está atrás mío Y aparece ahí ¿En serio? Vale Creo que saqué todo Twitch Es la Ashley del remake Allí está Allá está la Ashley Claro La Ashley del original Vale Creo que saqué todo Aquí ¿Cierto? Sí No Yo ya aprendí la lección O sea El día de mañana Transmito allá de nuevo Me vuelven a A quitar el alcance Y No vuelvo a Facebook Uy No te creo La musiquita Mira Pégale 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 Aprieto los botones Pero el ascensor No se mueve El ascensor No se mueve Parece que el cerrojo Está roto No puedo abrirlo Vale Todo cerrado Para variar Mapa Creo que ahora Tengo que ir al tercer piso Si no me equivoco Ah Me quieba una puerta Estoy seguro Que tiene que estar cerrado También ¿Viste? Tal cual Ya Entonces Subo Al tercer piso Es que me deja Obviamente Sí Me dejó Excelente Excelente Ahí no No veo No veo Nada No veo 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 Oh la música Te pone Super tenso Más que el enemigo Es la música ¿Qué pasa si el enemigo Que estás en un mall El 3 Silent Hill 3 Ese sí Para los que no hayan jugado nunca un Silent Hill Te recomiendo No jugarlo antes del 1 Porque está relacionado con el 1 Si jugáis el 3 Te vais a spoilear de algo muy importante Con un personaje del 1 Special treatment Cerrado No pero Primero revisemos toda esta zona Y después vamos a Tentar de subir O sea Perdón Por la otra sala Otiquín 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 Bien Fíjate En ese detalle de aquí Cuando pasamos por arriba de los monstruos Nos ensuciamos con Con la sangre Sí Más tarde Hay a Plague Tale No sé Porque igual Podríamos aprovechar De De terminar el juego Quizá hoy día Y mañana Le damos a la Plague Tale Porque este juego No es tan largo Tengo un código Que lo tenía aquí A ver Puede que sea ese Código que saqué de la foto 1-1-3-3 Será Me invité el primer boss Del Devil Within 2 Estuvo facilito ¿Cuál era el primer boss Del Devil Within 2? No me acuerdo 1-1 ¿No? No, no era 1-1 Dice El número de la caja 1-1-3-3 1-1-3-3 No, no es La tecla Botón Ya no me asusta Es de la caja Que cuate Colcar mi generación De la Play 1 Al 2 ¿Cierto? Sí El 2 mejoró harto Oye Mira Papu Vamos a hacer Un bansito Un bansito Un lindo bans Gracias por tu participación En el canal Papu Listo Chao Chao Vale Me dice que Es el número De una caja Pero no veo Ninguna caja Por el momento Ese salto Papu Yo creo De Play 1 A Play 2 Es como el salto Más grande Que hemos visto En consola ¿No? Porque de Play 2 A Play 3 Claro Igual hay un salto Importante Pero No fue tan Impactante Como el de Play 1 A Play 2 Y de Play 3 A Play 4 Un poquito Y de Play 4 A Play 5 Un poquito También No sé O sea Entró como Para puro insultar Estoy en apuro insultar Pero yo no me caliento La cabeza Papu Yo llego Bansito Nomás De una Vale Tengo La Tengo dos llaves Tengo dos llaves Pero No sé Para qué son Revisemos A ver La etiqueta dice Sala de examen Hallada en la bata blanca Del laboratorio En el vestuario De hombres Sala de examen Eso es en el piso 1 Si no me equivoco Piso 1 No, aquí no ¿Por qué me tira el mapa Del departamento? Dame el mapa Examination room Esto es Abajo Pimer piso Vamos Eso es raro Si En Facebook Pasaba más Como que de repente Llegaba gente insultando Porque es lo que hemos dicho siempre Que el espectador de Facebook Es como más random Como que llega de casualidad Y quizás no No es como Uh Como que no está acostumbrado A ver directo Pero quizás Una cuenta de Twitch Para ir a trollear Lo encuentro ya Aún más estúpido No sé si que lo encuentro estúpido Una pérdida de tiempo Pero no tiene sentido Pero bueno Eh Nivel 1 Nivel 1 No era nivel 2 Nivel 1 Vamos Vamos con esta Primero por si acaso No, no es esta Esta de acá entonces Cuidado María Lo siento Ahí está Sala llave de examen De nuevo María Asustándome Otra vez Hay registros médicos Sobre la mesa Nada particularmente Interesante No hay nada más Acá En serio La puerta de cristal Del estante Está abierta Ah Pero hay una puerta Aquí Pues mira Vale Por aquí Ella siempre se pone En el lugar preciso Para asustarte En serio Vestíbulo A la paciente Ah Y ahí está el código Ese es el código Para la puerta Vale Foto Vestíbulo A la paciente Tercer piso 7-3 3-5 Ahí está Me acuerdo que la última vez Que lo jugué Me quedé pegado en eso No sabía cómo Cómo subir Y era porque No había leído esto Es una estupidez Pero mire Era eso Creo que acá no hay nada más Si no me equivoco Esta puerta está cerrada Ah no Está abierta ahora Vale Con eso salgo ahí Podríamos ir a grabar Podríamos ir a grabar Hemos hecho igual Hertas cositas por aquí Creo que no hay nada más ¿Cierto? Está bien Me encuentro que la adaptación De la primera peli Silent Hill es buena Pero las dos es un asco ¿Cierto? Yo creo lo mismo La segunda película Es muy mala Pero la primera está bien O sea igual La primera tiene sus cosas Que como que no me convencen mucho Como por ejemplo Que aparezca Pyramid Head Que es lo que decíamos ayer Que Pyramid Head Es un enemigo Diseñado para James Sunderland Del 2 El que estamos jugando ahora Pero también entiendo Que por una película Pyramid Head Es llamativo Entonces igual está bien Pero lo bueno de esa película Es que logra como captar La esencia que tiene Silent Hill Y la plasma viene en la película Está súper bien Está bacán Espero que la que viene ahora Es igual que la primera Segunda película Vamos a hacer lo que habla Se la están enganchando Si hay que ignorarla Así como yo ignoro el El recién El recién Evil 6 Hay que ignorar Esa segunda película Tal cual Si me sale Jon Snow Tal cual Bueno yo he visto 4 o 5 capítulos De Game of Thrones Tampoco es como que sepa Que es lo que pasa exactamente Pero igual conozco a Jon Snow Vamos Piso 3 Tenemos el numerito Podemos pasar Bien Termina mal y no es Sí Eso me han dicho igual Me han dicho lo mismo Vale 7 Lo que noté acá 7, 3, 3, 5 7 3 3 5 Vale Buenísima Excelente Estamos avanzando bien hasta ahora Por favor No la caguemos Que vamos bien Parece que el cerrojo está roto No puedo abrirlo El cerrojo está roto No puedo abrirlo Ay esa musiquita James Espera un minuto Es como una especie de Como de representación de la esposa Que cuando estaba enferma Así que se siente mal Y acostada en la cama Empieza a toser Son fieles Los que no han jugado a ser elegido Nunca van a quedar perturbados Ahora dicen que la película Que viene ahora Va a estar basada En la historia del 2 Así que Igual le tengo fe Ojalá que sea buena Y ahí sí que tiene sentido Que aparezca la pirámide Ahora James Que está Ahora James Vale Vengamos Oye ¿Quién dejaría a alguien ahí? Como Oye Descansa aquí Tranquila Así no pasa nada ¡Pegue Northern! ¡Pega! 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 Oh, la música Más que el enemigo es la música La que te pone tenso Oh, de nuevo De nuevo, de nuevo la musiquita Vale, vi hizo tónica Oye, saqué una llave, pero no la examiné Dice, llave del tejado de la ala Del ala, perdón, de oficinas Acogí en la habitación del tercer piso El hospital donde descansa María Ojo de lápiz En la parte superior la llave Lleva grabado un ojo El iris está hecho de lapislázuli Vale, esa llave creo que es para un puzzle Una caja fuerte, una cosa así Y esa es para la puerta Lo dice ahí clarito, para la puerta del tejado Si se mete a un baño todo asqueroso James no le tiene miedo De dejar a una chica en un hospital sucumbido Por la pesadilla ¿Cierto? Tengo caso Y más encima en la parte de los departamentos Metió la mano en un water Así todo asqueroso ¿Guardé o no guardé? No, por eso guardé No, guardemos ahora Guardemos ahora Tengo que quede uno más afuera Toma 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 Dale, pega Pégale Mapa Me quedan tres salas por abrir O por tardar a abrir Uh, había una abierta Luis 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 No sé cómo pronunciar eso Siempre cuidaré de ti Es mi destino Vale Esta caja Te pide harta llave Y combinaciones Y cosas Ah, puede que esta sea La otra foto que saqueo ¿No? Era 1133 A ver Por probar algo 1133 Vale Buenísima Y acá Ese código no me lo sé Estoy seguro que una de las llaves Que tengo Es para esto Creo que es esta Esa Vale Llave toro morado Y Tengo otra más Tengo otra más Que vendría siendo Esa Vale Teníamos tres Estamos bien Estamos bien Falta solamente eso Falta solamente el código Que no tengo idea Todavía no sé Pero vamos bien Voy de aquí Oye, pero si los maté a todos Apareció otro Toma Toma Pégale Una tapa sobre el botón De llamada al ascensor Está cerrada Y no puedo abrirla Vale Yo creo que mi objetivo ahora Es Ah, pero mira Me queda otro aquí Tower room Mira, justo estaba abierta Ahí algo metido en la tubería De desagüe El agujero es muy pequeño No puedo meter la mano Para alcanzarlo No sé si tuviese algún tipo De herramienta larga y estrecha Tengo una Vamos No me equivoco Es esto Bien Oye, vamos bien Vamos como avión Por favor Sigamos así Viste No lo bastante largo Tenía que decir Que iba bien Tenía que decir Que iba bien En serio Me falta algo Vale, sube O sea, avancemos Hay una puerta al fondo Cerrada Tercer piso No voy al tercer piso Creo que Creo que en el remake Pondrá nuevas claves Y esa Ojalá Ojalá que sí Me faltó el hilo Ojalá que pongan cosas nuevas Porque Bueno Igual es raro lo que voy a decir Voy a decir El que jugó el juego Ya se sabe los puzzles Y yo estoy aquí Perdido Pero sí Porque se ha jugado el juego No sé Veinte veces Así como yo he jugado Al Resident 4 Veinte veces Treinta veces De todo lo que pasa Entonces obviamente Me gustaría que en el remake Del 4 Metan otro Otro puzzle No sé Y acá también Sería interesante Que los puzzles Los cambien un poquito Eh Bueno Alexe ¿Cómo estamos? Tú que todo lo sabes Dice No sé si todo Pero lo que no se lo invento Los gráficos de Play 5 Son igual o parecido A la gráfica De los PCs más bacanes De los más bacanes No O sea El otro día hablábamos De que Es como una equivalencia Creo que Un Play 5 Equivale como Una 3080 Perdón Una 3060 Eso me dijeron aquí Los que Más saben de computación Que yo Y lo bueno Es que en Play Y en Xbox Bueno no en todos los casos Pero en la gran mayoría Uno compra el juego Y listo Lo coloca Y el juego está optimizado Para la consola Y no hay que andar como Ajustando esto Que bajarle esto Colocarle otra cosa No Con el juego Y listo Entonces es más cómodo Para jugar Pero los PCs más bacanes Que estamos hablando De no sé 2 o 3 millones de pesos Tienen una tarjeta gráfica 4090 ahora Que es la última que salió Y se ve mucho mejor Pero ya es para gente Que Que le interesa mucho La gráfica Y que quizás trabaja en esto De los videojuegos Porque un jugador más casual No le recomiendo Gastarse 3 millones En un computador Que va a ocupar Una vez a la semana Por un Play 5 Una Xbox Series Está ahí al otro lado Claro En consola está optimizado Cierto Giovanni En Giovanni hay que andar como Ajustando cosas Hay algo en el suelo ¿Es esto un diario? 9 de mayo Lluvia Mirando por la ventana Todo el día Tranquilidad Nada que hacer Sigo sin poder salir Bueno Siris Tanto tiempo Bienvenido Sigo bebiendo Hablé un poco con el médico ¿Me habrían salvado Si no tuviera una familia Que alimentar? Sé que soy patético Débil No todos pueden ser fuertes 11 de mayo Vuelve a llover Hoy la medicina Me hacen sentir náuseas Solo estoy mejor Al tomar drogas Entonces ¿Quién soy? 12 de mayo Llovo como es habitual No quiero causarle Más problemas a nadie Pero estoy harto De todas formas ¿Es realmente un pecado Escapar en lugar de luchar? Algunos así lo pensarán Pero Ellos no tienen que vivir En mi piel Puede ser egoísta Pero es lo que quiero Aquí es demasiado duro Es demasiado duro 13 de mayo Afuera está despejado Los médicos me han dicho Que puedo irme Que tengo que irme a casa Yo Yo lo acabo aquí Y no hay más anotaciones ¿Esta es la versión de Hanset? No Estoy jugando la versión HD De 360 Que está Disponible en la serie X Como retrocompatible Vale, vale Estoy feliz Me acabo de comprar la Play 5 Que me llega la otra semana Ah, buenísima Excelente Felicitaciones El Exe Me alegro mucho Qué bacán En cambio en PC Como es el mismo juego Para distintos hardware A veces la optimización No es muy buena Claro, imagínate yo El notebook que tengo ahora Que es el que ocupo Para transmitir en vivo Y de repente juego en él Me costó un millón de pesos En oferta Me costaba un millón tres Es un Asus El computador tiene buenas características Tiene un procesador i7 Tiene una 3050 Tenía 8 GB de RAM Y lo aumenté 16 Y aún así Si yo quisiera jugar Por ejemplo El God of War El God of War Le puedo dar mejor calidad Jugándole en mi Play 5 Que en mi computador Y el Play 5 me costó 6.50 Y mi computador Me costó un millón Entonces Es porque el computador Eh Tiene una 3050 Pero quizás los juegos No están tan bien optimizados Para sacarle el mejor provecho Con una 3050 Hay que tener una 3090 Para poder jugar La misma calidad Que le doy en el Play Imagínate Hay que tener un computador De la NASA Para jugar así A 4K Y 60 FPS Vale Y si que ha sido Un diario aquí Eh pues Vamos a saber yo Y acá ¿De dónde venía yo? Venía de esta puerta De acá ¿cierto? Ay Puta madre Me asustó Aparte que aquí parecí Me había olvidado Tengo muy fuerte Lo audífero Insisto Tengo que bajarle un poquito Porque el ruido raro Así me asusta Vamos Ah Miri Mira como me dejó Bien Me voy ¿Dónde quedé aquí? Ah Queda acá Cambio para Play 5 Por ejemplo Como todas las consolas Igual en la desarrolladora Ya saben con que están trabajando Si Tal cual Están los juegos Bueno No en todos los casos Por ejemplo En la Play Tale Creo que en Play 5 va mal Pero la gran mayoría Eso es lo bueno de las consolas Uno compra el juego Lo coloca Listo Para tener una referencia Muchas personas compran una Xbox Series S En vez de un PC de gama media Pero en general Los PC de gama media Tienen una GTX 1650 Ti Hasta una 2080 Claro Mi otro notebook El HP tiene una 1050 tiene Una 1050 No había nada ahí Sí Sí, me gustó Me gustó el trailer Obviamente es un trailer Por el momento No hay gameplay Pero Se ve bien Porque se ve que es fiel Al original Y eso me gustó Parece que el cerrojo Está roto No puedo abrirlo Y acá Parece que el cerrojo Está roto No puedo abrirlo No te creo ¿Y está todo cerrado? ¿Cuál es la idea entonces? No sé que me haya dejado aquí Algo tiene que haber aquí Pues no puede ser Que no haya nada A ver Revisa bien Saludos Moeb ¿Cómo estamos? Lo he pasado dos veces Esta es mi tercera vez Y las dos veces fueron en directo Pero La primera vez fue el 2019 Y la segunda vez fue el año pasado Y después así como fuera de cámara No lo he jugado nunca Entonces He jugado tantos juegos en mi vida Que como que no lo tengo así de memoria Y siempre que lo juego Como que me pierdo de nuevo El 1 si Ese lo conozco mejor Porque lo he jugado hartas veces Pero este no tanto Vale Me voy de aquí entonces Creo que ya Revisé todo lo que había que revisar acá Y no había nada Creo Los FPS en Play 5 Son constantes O se pueden cambiar Como en el PC Depende del juego Depende del juego Hay algunos juegos Que te dan la opción De jugar Modo rendimiento Que es jugar a 1080 y 60 FPS Y modo Fidelidad Que es el modo 4K y 30 FPS Hay otros juegos Que no te dan a elegir Como que depende De la desarrolladora Y del juego En particular Como el chico me da miedo Jugarlo a mi igual Yo esperaba el remake del 1 Cierto Yo también Igual Entiendo la jugada De Konami Porque En general Silent Hill Nunca fue una saga Que vendiera mucho Se pueden averiguar Toda la saga Silent Hill Vendió como 9 millones De copia A nivel mundial Toda la saga 9 o 10 millones Y la saga Resident Evil Sola O sea Perdón Solamente el Resident Evil 5 Vendió más que toda la saga Silent Hill Puro Resident Evil 5 Sin contar todos los demás Entonces Si vuelven después de 10 años Tienen que volver con algo Que sea potente Algo que la gente Quiera comprar Y el 2 Es mucho más vendible Que el 1 Porque el 2 Es la cara visible De la saga El más popular El que tiene mejor nota El que tiene Pyramid Head Entonces Lo bueno también del 2 Es que se puede jugar Sin haber jugado el 1 Que otra historia Mientras que el 1 Y el 3 Están conectados Argumentalmente O sea Hay que jugar el 1 Primero y después el 3 Yo creo que si le va bien al 2 Van a Van a sacar algo del 1 Y el 3 Más adelante A lo mejor como un pack Venga la historia De los 2 En un 1 Puede ser ¿Qué tal Roddy? Bienvenido No sé de qué se trata De qué trata la noticia De Resident Evil ¿Cuál noticia de Resident Evil? ¿Lo del showcase Que vimos el otro día? Es una consola cara Que para la época En todo caso La Play 2 costaba Con los 100 lucas De la época Fuimos muchos Pero en ese tiempo Se pirateaba El Play 1 Entonces no vendió tanto Pero después en Play 3 Tampoco vendió mucho El Homecoming Y el Dome Porque ya no eran Los mismos creadores ¿Qué viene a jugar Ose en el Hill? Recién en 2013 Dice el B. González ¿Viste? Uf, cuidado Bueno, desde cierto Son bacán Súper buenos No, que En el showcase Que vimos el otro día Mostraron imágenes Del DLC de Village Y un trailer Súper bueno Del Resident Evil 4 Con gameplay extendido Y todo bacán Incluso lo subí A la página de Facebook El gameplay completo A ver Estoy medio perdido aquí ¿Tendré que subir otra vez? Tengo que ir de nuevo Allá arriba Donde estaba Pyramid Hete Y me botó Yo... 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 Yo lo esté A ver, veamos Veamos si me deja Ah, si me deja volver A ver si el cerrojo está roto No puedo abrirlo Creo Creo que lo que tengo Que buscar ahora Es como el ganchito Para poder Sacar lo que está Dentro del resumidero Pero no me acuerdo Donde se encuentra Estoy medio perdido Tengo la Slim La Play 2 Bajo 200 lucas Pero en la Fata Era escasa Aquí en Chile No me acuerdo Mira yo cuando era chico Había un local De videojuegos Cerca de mi casa Era como Era un chino Bueno, era peruano Pero El aspecto Era chino Se notaba Que sus papás Venían de allá Y tenía un local De videojuegos Pues me acuerdo Que Yo iba Y miraba así Como por la vitina Y él siempre estaba Jugando el Win 11 De la época Que me imagino Que era el Win 11 98 2002 Una cosa así Japone No me acuerdo bien Si era japonés o chino Y se veía bacán Pero uno decía Oh, que bacán Que se ve el Play 2 Porque ya en el Play 2 Ya tenían las caras Los jugadores Por el Play 1 Win 11 Todos tenían No, pues Play 2 Tuvo que haber sido 2002 Claro Era el Win 11 A ver Si era de Play 2 El Win 11 ¿Cómo se llamaba? Primero Win 11 Porque el Win 11 98 Y el 2002 El que tenía La intro de Queen Era de Play 1 Pero el de Play 2 No me acuerdo Cual era el primero Que salió En ese tiempo Creo que ya se empezaron A llamar Pro Evolution No sé Estoy como medio perdido Y los jugadores Ya tenían las caras Era bacán Era como Oh, mira Se parece Caleta Era chino-peruano Claro Eran los pez Pero hubo Una ola migratoria De Japón Claro Y vos Igual conozco Harto Peruanos Pero que son De aspectos japonés Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Como que estoy Súper perdido Íbamos súper bien encaminado Y de repente Me perdí Me perdí un montón Veamos nuestro inventario A ver Puede que Tenga algo Que no me di cuenta Ahí está la clave ¿Qué tal Matthew? Bienvenido Sí, la previa El otro día jugamos El 1 Y ahora con el anuncio Del remake del 2 Había que jugar el 2 De nuevo Aguja oxidada y doblada Estaba clavada en el osito De peluche en el vestuario Carta de Mary ¿Qué me está faltando aquí? Porque estoy Estoy viendo bien El mapa Y no se me ocurre Nivel 3 Tengo todo revisado Sí, el 2 Es más popular Es más vendible igual En japonés No hay muchos centímetros De diferencia Es más popular Harto más Incluso hay mucha gente Que solamente jugó el 2 Porque le dijeron Que el 2 era mejor Igual Objetivamente Tienen razón Porque el 2 El 2 es como más completo El 2 Tiene mejor historia Tiene mejor gráfico Tiene al villano Como por excelencia De Silent Hill Que es Pyramid Head Entonces igual Por un lado Tienen razón Pero No es como que los demás Sean malo El único que vale la pena Del 2 Al contrario El 1 es muy bueno Tiene igual No te creo No te creo En serio Venga ¿Qué piso estoy ¿Qué piso estoy? Piso 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 2 Hay una parte Que no revisé Creo que es del piso 1 Es la cocina Kitchen Claro Veamos A lo mejor Ahí me faltó algo Puede que ahí Esté la clave Por favor No sé dónde está La agujita Que necesito Ah Pero espera Espera Lo que necesito No es una aguja Necesito un pelo Ahora recordé Es un pelo Y el pelo Está dentro de la caja Sabes que lo que necesito Es otra llave Perdón El código Para abrir la caja Eso es lo que necesito Ahora me acordé ¿Dónde está el código? No tengo idea ¿Dónde está el código? Ojalá que esté aquí Está cerrado No te puedo creer Vale Está cerrado esto Cafetería Examination room 1-1 Otra estrella Lo ocupé El otro 7-7 No sé cuánto Lo ocupé también No he encontrado Ningún otro código No he encontrado Ningún otro código Por el momento ¿Estoy? Vamos a ver Este lugar está abierto Cerrado Esto de acá No puedo abrir la puerta Podéis de ir revisando Puerta por puerta Hasta encontrar algo El sota no creo que está Claro Está bloqueado Ahora me acordé El pelo está dentro De la caja fuerte Es como raro eso Porque Esa caja tiene como Cuatro llaves Y como dos combinaciones Numéricas Y solamente hay un pelo dentro Men's locker room Allí Acá algo No había a lo mejor Una bata laboratorio Vale Abre Me acuerdo que hay un código Escrito con sangre Y otro código Con una máquina de escribir Sí El de la máquina de escribir Le saqué foto Ah Creo que ya sé Donde está Claro El de la máquina de escribir Le saqué foto Y es 1133 Y ya lo coloqué Ya sé Donde está el código Está en el piso Donde Donde me dejó El Pyramid Head Cuando me botó No me equivoco Ese es el piso 2 O perdón Piso 1 A ver A ver Veamos un mapa ¿Qué piso era? Piso... Piso 3 ¿No me sale? ¿En serio? ¿Qué tal Demonic? ¿Cómo estamos papu? Bienvenido Piso 3 Ah no Piso 3 Piso 3 Código con sangre Está en el tercer piso Sí Piso 3 Ahí está Es verdad que sienta La batalla final sin balas Y nada gana automáticamente En el 1 sí Eso es cierto Eso está programado De esa forma Para que Si tú llegabas Sin las balas suficientes Para poder matar al jefe final Pudieras ver el final igual No quedarte estancado ahí Porque de repente Quizás no tenías puntos de guardado Y hasta ahí llegabas Pero el problema es que tampoco El juego te lo daba a entender Es un... Como una curiosidad Que la gente se dio el tiempo De revisar ¿Todo bien Demonic? ¿Y tú? ¿Qué tal? Bienvenido Ya Tiene que estar aquí Tiene que estar en esta puerta Que yo delante Dije Oye no hay nada Mira Si Joseph parece tranquilo Se le puede sacar de la celda Eso era ¿Viste? Según yo Un 3-1-3-7 ¿Puede ser? 3-1-3-7 3-1-3-7 Vale Estamos Estamos listos Gira 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 los números Gira gira decía Gira gira los números Mejor no olvidarlos Por eso los escriba aquí El otro mi nombre secreto Vale Ahí está Yo delante dije Y acá no hay nada Qué raro Que había algo Había algo Vale Y la cajita No me equivoco Está En el S-14 Estamos listos Eso era todo lo que faltaba Con eso saco el pelo Y después con eso ¡Pu! Yo te maté delante ¿Por qué aparecís de nuevo? Toma Bien Saco el pelo Y de ahí saco lo que es En el resumedero Vamos 3-1-3-7 ¿Cierto? ¿Cierto? Buenísima Listo El pelo No hay nada dentro de la caja No, me equivoco Dentro hay unos pelos Mechón de pelo Súper recuerdado Y era puro pelo Pero vale Sirve Sirve mucho Creo que este es el chabarrón Sí, chabarrón Estamos aquí Vamos bien El pelo de Galga Te imaginas, ¿eh? Ahí sí que vale la pena Vamos Ahí sí que sí Ahí sí que vale la pena Combinar ¿Pero por qué no me deja combinarlo? Como que no No me deja, no sé El rebaje Ahí sí Ahí sí Vale El rebaje de Pyramid Head Vale Ahí saca una llave importante Dame un segundo No puedo ver el chat Ahí sí Ahora sí Ahora los puedo ver Tengo una llave del ascensor Excelente Podríamos guardar, ¿o no? Aquí había un lugar para guardar Vale En la S11 Íbamos súper bien Y si no me hubiese pegado ahí En esa lontera Que no leí el código Iríamos aún mejor Pero En resumen Hemos avanzado bien Vale Vale, me voy Voy, me voy, me voy ¿Pero qué quieres buscar a María? ¿O todavía no? O la dejo descansar Y aquí viene el S3 Es A ver, veámosla Vamos a visitarla James James Quiero preguntarte algo ¿Qué si... ¿Qué si no puedes encontrar a María? ¿Qué harás? ¿Qué haces? No he pensado a eso No he pensado Genial No he pensado Así es Creo que Y... ¿Qué si...? ¿Qué si no puedes encontrar a Mary? ¿Qué vas a hacer? La abro desde el segundo piso. ¿De dónde? ¿De dónde la abro? Puerta del ascensor. Vale, intentemos de cualquiera. Cualquier piso, veamos qué tal. ¿Ve? ¿La llave? La etiqueta dice Sensor Ala Pacientes. Estaba metida en la cañería del baño. ¡Ah! ¿Y otra? ¿Ala Pacientes? ¿No hay que ver esto? No, es por acá. Es una de estas puertas de aquí. Creo que del primer piso, si no me equivoco. La Pacientes. La Pacientes. Day Room, Day Room. ¿No la encuentro? ¡Ala Pacientes! Piso 3. Por ahí no es. Day Room. ¿Será el Day Room? Que está como... Como... Con otra traducción. Es que no me suena Day Room con Ala de Pacientes. Pero estoy ahí mismo. Quiero probar por lo menos. No, no era Day Room. ¿Viste? Buenas, Javi. ¿Cómo estamos, papu? Tanto tiempo. Bienvenido. ¿Todo bien y tú? Debeito Room. Sala de Pacientes. Piso 3. Piso 2. Elevador. Piso 1. Vale. Es la del piso 1. Tiene que ser ahí. Creo. Como por descarta en realidad. No estoy seguro que sea ahí, pero... Puede ser. Puede que lo sea. Vale, estoy en el piso 3. Bajamos al piso 2. Bajamos al piso 1. Debería ser esta de aquí. Tampoco. ¿En serio? Vale, no es ahí. ¿Y acá? Tampoco. Hala de Pacientes. ¿Qué mierda? No entiendo. Farmacia. Cafetería. Kitchen Day Room. El problema está en la traducción porque en español me dice ala de pacientes y en inglés tiene otro nombre. El ascensor del desagüe. El desagüe. ¿Dónde votó Pyramid Head? Puede ser o no? Elevator Control Room. Me tinca. ¿Qué puede hacer? Porque si no, no tengo idea. Todo lo demás está cerrado. Kitchen Room. Camination Room. Vale, ese tiene que ser. Elevator Control Room. Voy a probar algo. Con la traducción de la llave me perdí. Tengo clarito, pero... La traducción de la llave está medio rara. Por acá. Oye, está súper bien hecho estos juegos. O sea... Independiente de que uno lo haya jugado ya un par de veces. A pesar de que el escenario no es muy grande, te hacen dar muchas vueltas y está todo bien conectado y... Está bacán. Tampoco. Tampoco era. A ver, analicemos con calma esto. El etiqueto dice ascensor a la pacientes. Estaba metida en la cañería del baño. Ascensor a la pacientes. ¿Lo ve con este ascensor? Nada. Y todo el otro ascensor... ¡Ah! Ya sé cuál es. El elevador que está ahí. Tercer piso. Segundo piso también. Y de ahí llego al piso 1 por ese lado. Vale. Ya entendí. Ya entendí. Estaba al lado del chavo de room donde sacamos esto. Estaba al ladito. Buenísimo. Lo encontré, lo encontré. Aquí. Este es el shower room. Este. Este es el ascensor de a la de los pacientes. Buenísimo. Pim. Quiero ir al piso 1. Oye, ¿me dan un segundito? Voy a ir a buscar algo para tomar. Y vengo enseguida. Un minuto. Y... Ay... Y... Relicación. Gracias. Gracias. Ahora sí. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Voy a buscar algo para tomar que se me había acabado. Oye, lo dejé con música de ascensor. Era un ascensor, viste, todo calzó, todo calza, todo calza. Bien, vamos. Voy a llegar a la sala C por el ascensor. Bien. Vamos. Piso 1. Por fin, estamos por este lado del mapa. Uy, esta parte está medio turbia. Un ruido raro. Parece que el cerrojo está roto, no puedo abrirlo. Cerrojo roto, lo mismo. Cuatro. Uy, pero la camarita, por favor. Ya, abierto. ¿Qué hay aquí? Y mira hacia el suelo como que hay algo. ¿Encontré? Balas. Balas. Eso encontré. Balas. Balas. Bala de pistola. Bien. Oye, alguien renovó la sub y no me avisó. O alguien se suscribió por primera vez y no me avisó. Pero me sale que tenemos 76 suscriptores. No 75. ¿Qué actualicemos? Muchas gracias a quien haya sido. No tengo idea de quién fue porque no me avisó. No salió alerta nada, pero 76 subs. Muchísimas gracias. A todos por el apoyo. Bien. Creo que era todo lo que había que sacar aquí. De dos. Laura. Se viene, dice. Ah, ¿lo de Laura? Me cae mal Laura. Me cae mal en serio. Pero está bien. Es un buen personaje porque... Laura? Porque te pone incómodo. ¿Sabes mi nombre? Eddie me dijo. Ese gordo bocasas. ¿Qué sabes sobre Meryl? ¿Qué es el gran problema? ¿Por qué no puedes simplemente decirme? ¿Vas a llorar a mí si no? No. 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 Estuve amiga con Meryl. Nos encontramos en el hospital. Fue el último año. ¡Eres liar! ¡Eres liar! Laura. Yo... No me crees. Pero... El último año... Meryl ya estaba... Lo siento, Laura. De todos modos. Vamos. Vamos. Podemos hablar de esto después. Esto no es un lugar para un niño. Hay muchas cosas extrañas en el hospital. No puedo creer que no te has tenido un pincel en ti. ¿Por qué debería? ¿Por qué debería? ¿Por qué debería? Espera, espera. Hay algo que tengo que encontrar. Luego, ¿vale? Pero es realmente importante. ¿Qué es? Un pincel de Meryl. ¿Qué? Quiero ir a comprar, ¿está bien? Sí, sí. ¡Feliz! ¡Vámonos! ¿Está en ahí? Sí. En la pincel. ¿Qué estás haciendo, Laura? Está más atrás, en la mesa. Laura! ¿Qué estás haciendo? Ha ha ha, te has traído. Abre la puerta, Laura. Si, quieta. Yo soy Laura, ¿verdad? Huele raro que ella sobreviva sola, así. ¿Quieres abrirlo? ¿Huh? ¿Huh? ¿No? ¿Qué es la palabra magica? Hola, Cosmar, ¿cómo estamos? Terminé a dibujar ahora, me paso a ver tu stream para el relajo. Bueno, no sé si esta parte es muy relajante que digamos. Estamos en el hospital de Silent Hill, pero... Aquí estamos, Papu, bienvenido. ¡Aprende! ¿Por qué... tú... tú... Laura? ¡Me mataste! ¿Estos enemigos tendrán forma de cama por el hecho de que... Mary estaba enferma y estaba como postrada últimamente en una cama? Puede ser, ¿o no? Es como el trasfoto del... 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 Ahí viene otro No, pero dispárala a él, por favor No, muévete ¿Cómo me dejó? ¿Cómo me dejó? Horrible me dejó, papu Me dejó súper mal ¿Cómo voy de bala? Ah, sí, yo con la escopeta ¿Qué tal Red Marcel? ¿Cómo estamos? Bien, vamos, bien Dice James quería hacerle una cama y no podía Porque su esposa está tan bien Porque todo el juego tiene como relación al aspecto sexual A su trauma sexual Por culpa de que la esposa está enferma Y si te gustó más el remake de Silent Hill o de Resident Evil 4 Preguntas serias, dice A ver, espera, déjame pensar un poquito mientras mato al enemigo Y te respondo Bien Mira, Resident Evil 4 lo he jugado más de 30 veces Es uno de mis juegos favoritos Y lo encuentro súper entretenido Y súper rejugable en el stream James 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 Fue fuerte esa parte Casi fui bueno Tal cual Creo que en este momento Resident Evil ya que viste gameplay y todo Pero el Resident Evil 4 yo sabía que en cualquier momento se venía Porque Hoy en día Resident Evil está súper vigente Tuvo remake el 2 Tuvo remake el 3 Se veía de venir en cualquier momento el remake del 4 Entonces como que no fue algo tan Como Impactante para mí Era como que ya es el que toca Falta el remake del 4 Y lo que se ve del juego se ve espectacular Se ve súper bien Pero estoy más emocionado con el remake de Silent Hill Porque es una saga que A mi gusto da más miedo A mí me gusta mucho más Silent Hill que Resident Evil Como un juego de terror Y era una saga que estaba muerta hace 10 años Porque no había nada de Silent Hill Entonces como Emocionante pensar que llevo 10 años esperando un juego de Silent Hill Y que el remake del 2 probablemente lo voy a poder jugar aquí en vivo Haciendo streaming Entonces eso es bacán Estoy como más Emocionado por el Silent Hill creo yo Y por todos los Silent Hill que se vienen Porque son varios Pero eso no quita que el remake del 4 se vea bacán Y que también lo voy a jugar Como estamos Boris Bienvenido aquí les digo por jugar el Cerro Piola Por el remake El anuncio Desde ahí que quedé con ganas de De jugarlo de nuevo Pero son dos juegos que voy a jugar si o si Y que lo voy a disfrutar un montón Puede incluso que juguemos Más veces el remake del 4 Porque es mucho más rejugable Un juego de acción Con toques de terror Pero Pero Silent Hill todo el rato Así que Años esperándolo Años esperando un Silent Hill nuevo O un remake de los antiguos Vale Como que llegamos a la otra dimensión Cierto Tal cual Con la sirena de fondo Y todo Vale Mercado Libres Hay un bot En serio Vamos Saquemoslo al tiro Hoy día llegó un troll Tenemos que eliminarlo Llegó como Eh Insultando Claro Social streamer growth Ese es un bot Banear Según los que veo en el chat No me sale ningún otro bot Hoy un saludo a Locomatch Y a Drackerman también Que me salen aquí en el chat Y no los había visto saludando Están ahí Entre las sombras Bienvenidos también Mira esto Nunca lo hago Nunca veo a los que están ahí Nunca veo a los que están ahí En el En el chat Pero ahora lo vi Para banear al Social streamer No sé cuánto Eh Drackerman ¿Cómo estamos papu? Bienvenido Dreamfighter dice No soy bot Dice No si Dreamfighter lo ubico el nombre Así que no hay problema Si los bots siempre están ahí Dando vuelta Los bots Flighter Si no Pero llegó un troll Llegó un troll aquí al chat Eso a mi como que me da No sé Es como que me da pena Por ellos también En el sentido de que Darse el tiempo De crearse una cuenta En Twitch Para ir a trolear Cuando podrían Comentar en buena onda Y No sé Integrarse a la Pequeña comunidad Que tenemos Y hablar en buena onda Bacán Pero no Llegó a insultar Baneado de una Yo a esa persona Le doy Ya la chance Como de Como de No sé Como de decirle Oye Pero ¿Por qué hiciste eso? O no Oye Intenta no hacerlo de nuevo No Van de una Porque una cosa Es que alguien Tira un spoiler Sin querer Y uno le dice Oye Sin spoiler Listo Y entienden Pero Que alguien venga A insultar directamente Que nadie le haya hecho nada No De una van Me voy a poner A dialogar Con ese tipo de gente Nadie Trollea A un don Nadie Dice ¿Cómo es eso? Ah De que En canales Más pequeños De repente No Bueno Igual Pasa Pasa Yo he visto canales Chicos De repente He entrado Porque O sea Obviamente Mi canal Sigue siendo Chiquitito Pero hay canales Obviamente Que son más pequeños Todavía Que de repente Tienen uno O dos Espectadores Y de repente Yo me he quedado Mirando Porque están jugando Algo bueno Y llega gente A insultar Y no está tan mal Y digo Y digo Oye Qué lata Uh ¿Qué fue eso? No sé Tienen poquita gente Y No sé Una persona Que tiene Uno o dos Espectadores Se emociona Caleta Cuando ve Que alguien Llega Y le comenta A mí Igual me pasó En su momento Cuando tenía Muy poquita gente Era bacán Ver que había Alguien En el chat Y que me comentara Entonces hubiese sido Súper triste Ver que tengo Una persona hablando Y que más decía Me estoy insultando Ay No te creo Pero bueno Hay gente Que En su mente Creen que eso es gracioso Anda mal Twitch en el celular ¿En serio? Te tengo la mano lista Para el van Tal cual ¿Qué tal Edgar? Estuve dormido Mis viewers Eran troles ¿En serio? Pero yo cuando Cuando me pasaba Tu directo El chat Iba piola Iba bien O sea Se tiraba en talla Y todo Pero Pero nunca Como faltaba Del respeto A ti Siento yo Al menos Las veces Que te fui A visitar Oye Está lleno De enemigos Aquí Parece que El cerrojo Está roto No puedo abrirlo Va a variar Está todo roto Siempre aquí Y todo cerrado Ah mira Vale No puedo salir De aquí Es que depende Es que depende El celular Igual Edgardo Y yo creo Que depende También Del De la Del internet Que tengan Está con datos Si está con wifi Que compañía Tienes Como el chocas Saludas Y te empapelan En chucha Claro Claro Es que Eso igual Es otra cosa Yo por ejemplo Si yo me dedicara A insultar A todo el mundo Aquí No tendría Como Derecho A A banear A alguien Que me insultó A mí Si yo al final Si yo al final Lo trato igual Obviamente la gente Me va a tratar mal Igual Si yo lo trato Con insultos Pero yo nunca He tratado mal A nadie Aquí en directo Ustedes son testigos Y yo trato De saludar A todo el mundo De ser amable Con la gente Sobre todo Los que apoyan El canal Con suscripciones Donaciones Entonces Bien agradecido En ese sentido Entonces No tengo por qué Aguantar Que me vengan A insultar Por favor Hay que ver Ay no te creo La cámara En serio Amor y paz Claro Esa es la idea Que lo pasemos bien Y que no Y que A lo mejor Nadie se sienta mal Viendo el directo Porque He visto otros chats Que de repente Se ponen a pelear En los directos Así como No sé Hay como disputa En el chat Entre dos De espectadores Como que al final Uno de los dos Se siente mal Lo insultaron O lo trataron mal O se volaron de él Y se va Y al final ¿Quién es el único Que pierde con eso? El streamer Porque el streamer Pierde un Pierde un viewer Que quizás no va a querer Volver porque sabe Que lo tratan mal Entonces Yo siempre trato De estar atento a eso Que nadie se sienta mal Viendo el directo Uh No te creo Que salieron de a dos Pega Bien Excelente Oye mira He estado varias veces Así a un toque de morir Y me salvo Pero justito Creo que hay algo más acá Por algo James Mira para allá Movistar Oye Movistar estos días Ha andado súper raro El otro día Se me cayó el internet Tuve dos horas Sin internet en la noche Menos mal Que fue Bien tarde Entonces ya se habrá Había cortado el directo Pero igual Estaba editando unos videos Los quería subir Y no podía Mira Las enfermeras También tienen otro Estilo ahora En este mundo De esta otra dimensión Están como A oscuras No sé Yo soy una familia Nadie se mete con la familia Como dice Claro Bueno El último Fan que hicimos Aparte del que hice hoy día Que fue alguien random Que nunca había visto En mi directo Fue justamente Alguien que hacía Poner incómodo A los demás A mi también Pero sobre todo A los demás Espectadores Con su broma Repetitiva Y que iban Como dirigida A una parte De mis espectadores Que le molestaba Es que le molestaba esa broma Así que lo ganíamos Tal cual Por no por uno Voy a Que todos los demás Se sientan incómodos Y que digan No voy a ir mal Directo el Felipe Porque hay alguien ahí Que me pone incómodo Porque tira bromas pesadas O sea O sea yo Sinceramente Prefiero que seamos menos Pero que lo pasemos bien En la cama Hay un trozo de papel Estaba encerrado En el sótano Del sótano En el sótano Del sótano Era tan pequeño Y oscuro Y yo sentía tanto temor Se me cayó Mi precioso anillo Pero nunca jamás Volveré allí Mira esto Pila seca No hoy día Hoy día va por un troll Que llegó insultando Y lo tuvimos que bañar Era para darle ejemplo No más Si en realidad A mí sinceramente Como que me da igual Cuando te insulta alguien Que uno ni conoce Es como que ni siquiera me Me afecta Así como A modo personal Pues yo ni lo conozco Pero si molesta Que es como que Como que el chat Lo desvirtúan Es una situación incómoda Para el chat en general A mí me dolería Mucho más Que de repente Venga alguien De ustedes Que son los que me acompañan Hace tiempo Y de la nada Me empiezan a insultar Y diría Oye pero que pasó Por qué No he hecho nada Como para que me traten así Pero cuando un random Que llegó de la nada Y te insultó Paneo nomás Y listo No me complico Está todo cerrado En serio Vale No he dicho nada Eso estaba abierto Mira Aquí necesito venir Con María María me ayuda A abrir esto Hay algo parecido A una nevera ¿La abrirás? James No tiene suficiente fuerza Y María sí Me acuerdo Un man que siempre Te spoileaba Los juegos que Streamían en Facebook También pasaba eso No funciona La puerta pesa demasiado Para que la abra yo solo Igual Pues yo Por ejemplo Yo hay juegos Que juego por segundo Tercera vez Como este caso Yo sé cómo termina Este juego Y me conozco la historia Además que cuando Terminé la primera vez Hubieron dudas Que me quedaron Y las fui a A Investigar En internet A ver qué es lo que había Pasado realmente Porque hay algo Que te queda Como con duda Entonces sé lo que pasa Pero obviamente Cuando lo juego de nuevo No voy a contar el final Porque Hay gente que de repente Lo está viendo ahora Y no lo había visto nunca No tiene ni una gracia Que yo venga Y te spoileé Lo que pasa en el juego Vale María no tengo idea Donde quedó Estamos en otra dimensión ¿Quiere en el piso 3? Que guémoslo A ver Muy agresivo El insulto Igual puede ser Indicio de que quizá Le robaron la cuenta Claro También También puede ser Sí porque yo Más menos sé Cómo habla cada uno De ustedes O sea yo Llevo años Haciendo directos Y los conozco Y todo Si viene alguien Y inscribe algo raro Es como Oye Extraño que habla así De la nada Ay la camarita No me ayuda en nada De aquí Voy a ir por orden No pega Dispara 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 ¿Por qué no dispara? No entiendo ¿Qué pasa aquí? Yo no No vi nada Pero que estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Que me buggeo El arma Ahí no Pégale 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 Qué raro Como que a veces No dispara Dispara por favor James No veo nada Estoy disparando Así A ciegas Cáete 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 Él Él creo que me hizo Un raid Llegó Hizo el raid Le dimos La bienvenida Obviamente Y él estaba jugando El mismo juego Que yo Y empezó a contarme Como que Oye Si Esta parte Pasa esto Y todos le dijimos Papu De verdad Muchas gracias Por el raid Pero no me cuentes Qué es lo que va a pasar Porque lo estoy jugando Por primera vez Seguía Y un moderador Le dio Una suspensión Como de Un minuto Y cuando volvió Siguió spoileando Y yo dije Ya mucho ya Lo baneamos En el fobia Tal cual Y después alguien me dijo Oye Fui a ver su cuenta Y era un Caballero Era un señor Y yo lo fui a ver Y si Pero era un caballero Debe tener unos No sé Habrá tenido unos 60 años Puede ser Un caballero canoso Así Como súper fiolito En su directo Y como que Me dio pena Después el van Que le di Pero es que Estaba spoileando Papu O sea No sé Por ley pareja No es dura Si la ley O sea Las reglas Son para todos Ella es un ángel Que nadie conoce Solo yo puedo ver A la dama De la puerta Ellos no pueden andar Sobre su puente De hebras Ellos caen Por el peso De sus crímenes Como horribles E hinchados Cadáveres Sus pecados Ella devora Tanto pecado Como pecador Ella me salva Ella es un ángel Listo para campeón Oye Mañana Así Ojalá Ojalá Que salga El triunfo A ver si Con un empate Colocó los campeones ¿No? Con un empate Colocó los campeones Si pues Para todo igual No porque sea Un caballero Que tenga su edad Le voy a andar Aguantando Que me spoilee el juego La torta se corta Igual para todo Claro Tal cual Un empate Ojalá Ojalá se dé Ojalá se dé Con un triunfo La S9 S9 Ah pero no tiene Ningún Un número afuera Esto si que hemos avanzado Bien la parte del hospital Salvo la parte del Del pelo Que no encontrábamos El código Hemos avanzado bien Aquí hay botellas vacías De medicina Esto es lo que tomaba María ¿Está enferma María también? Claro María no está El shower room No lo revisé Pues papo A ver No lo revisé Tiene que estar cerrado Si Ah Y acá hay un Bueno en realidad Necesito un puzzle Es como que Te voy a colocar algo ahí Creo que es un anillo En la puerta Hay un cuadro De una mujer Es extraño La parte de la mano Del cuadro Es tridimensional Y sobresale Ahí Ese está abierto Vale Pero no quiero ocuparlo Todavía Me faltan puertas Por revisar aquí De verdad De verdad Escucha Mis vecinos Son reformes Papo Nunca pasa nada Así como entretenido Salvo que la vecina Al lado Media Loca No No pasa nada Es un barrio Súper así como Aburrido No pasa nada A ver Mapa de nuevo Estoy perdido aquí Estoy seguro que está cerrado Acuérdense de mí Tiene que estar cerrado Viste Si me equivoco Siempre cuando digo Que está abierto Está cerrado Y al revés Lo mismo ¿Loca o loquilla? No, loca Está loca Tenemos muchos problemas Con ella siempre De verdad que sí Oye, ¿dónde está? No lo veo Ahí está Ay, esa música ¿Esto está abierto? Guardame, guardame, guardame Nos falta Nos falta siempre El vecino problemático ¿Cierto? Yo antes cuando era pendejo Espiaba a mi vecino Por el agujerito De la pared En el patio A los Silent Hill 4 Botijo En el Silent Hill 4 El protagonista Espía a su vecina A través del orificio De la puerta De la muralla Se llama Henry Townsend Y él espía A su vecina Y se llama Yling Galvin En todo caso No lo culpo al papu Ah, interesante La vecina Oye, lo voy a agarrar A palo Vamos a agarrar A palo ¿Qué tal Dante? Bienvenido Pega Pega, pega Por favor Pero pégala Que está de pie Ah, mira Tenía 12 y 19 Oye, estoy súper mal Siempre Mira Yo por la descarada Eso sí Tenía el manso Claro Pero Hay que ser justos Con Henry Quien no hizo El forado En la muralla No que era Era un orificio Que se hacía solo Ese departamento Estaba maldito Muy bueno En Silent Hill 4 Lamentablemente Está como infravalorado Y no todo el mundo Lo jugó Bueno Ni siquiera Se jugaron mucho Los tres primeros A pesar de que Ahora hay revuelo Por Silent Hill Los Silent Hill Vendieron poco siempre Entonces Hay mucha gente Que yo conozco Que nunca jugó Los Silent Hill Imagínense el cuadro Mayor razón Nada No hay nada más acá No hay nada Ahora se van a forrar Ojalá que le vaya bien O sea Igual esa decisión De que salga solo En Play 5 Y no en Xbox Igual A lo mejor Le juegan contra Pero bueno Ya sabrán Por qué lo hicieron Ustedes saben Igual tengo Play 5 Y obviamente Lo voy a jugar Cuando salga Pero Pero yo creo Que un retorno Ha sido importante Después de tanto tiempo Die años Sin un Silent Hill Y más encima Remake del 2 Tenía que haber sido Multi Tenía que haber estado En todas las plataformas Así como el Resident Evil 4 Pero bueno Yo al menos Voy a cumplir Con mi granito De arena Apoyando el juego Y lo voy a comprar Aunque salga Pirata Para PC O sea En Play 5 Lo voy a comprar Porque lo he esperado Mucho tiempo Hay que apoyar Al jueguito Vale Creo que aquí Ya no hay nada más Que hacer Así que aquí Me podría empezar A cambiar de piso Estoy en el piso 3 Veamos si puedo ir Como a la azotea Ahora un bundle De Play 5 Con Silent Hill Imagina Oye pero Los otros Silent Hill Que anunciaron El Townfall Y el F No dijeron Para qué plataforma Va a salir Y lo más probable Es que sea Multiplataforma El remake Del 2 Solamente Es el que Va a tener Inclusividad Por un año Voy a esperar Que lo vendan En la feria De ese cosmo Yo espero Que el juego Le vaya bien En todo sentido Al 2 Que el juego Venda harto Que sea No sé El día en que salga Que sea tendencia Que uno entra a Twitch Y sea de los juegos Más vistos Porque Ustedes han visto Todo el revuelo Que ha habido Con Silent Hill Todos estos años Oye Y cuando un Silent Hill Y todos los eventos Preguntando a todo el mundo Por Silent Hill Y ahora que salga El juego Espero que Fue eso Espero que se vea Harto el juego Se ven Ay ese ruido ¿Cómo estamos Alejandro Papu? Bienvenido Ay que horrible Ese ruido No me acordaba Ese ruido tampoco Ahí está todo cerrado Entonces ¿Qué onda? ¿Cuál es la idea? Suena como mi capa Sí Ojalá que el juego Salga bien optimizado En todo sentido Que salga bien Igual le tengo fe Yo creo que va a salir bien Vale Está todo cerrado Espera Voy a bajar de nuevo Porque Por algo sonó eso Creo que algo Algo hay ahí No Está todo cerrado No hablen de Bugisoft Bugisoft y la CTM Para mí ¿Qué parte del juego Lo está financiando Sony Igual que el Data Stranding Sí Yo creo que sí Claro Porque la Que la exclusividad De un año Obviamente Sony ahí puso Plata A ver El Chemmo 3 Fue por Kickstarter Sí Pero el Chemmo 3 Creo que no lo fue muy bien Según tengo entendido A ver Según yo Estoy chocando En En que tengo que llevar A María A la sala Donde está Esa nevera gigante Porque ella me ayuda A abrirla Eso es lo que necesito Pero ¿Dónde está María? No tengo idea Habíamos dejado descansando Por ahí Y ahora no está Piso 3 Piso 2 Piso 1 Dejarán de haber Muchos juegos piratas Cerrarán el amigos No ¿En serio? O sea Lo que Dios quiere es Ayer me bañaron Por mandar un saludo En un canal ¿Cómo? ¿Y qué tipo de saludo fue? ¿Y sabés que yo? Entiendo Entiendo a Konami Porque Bueno Es lo que habíamos dicho Últimamente Dije saludos A Abra Claro Estuviste bien baneado Entonces Todos estos años Se ha hablado mucho De Silent Hill Pero cuando salía La gente no los compraba Es como Mira Es lo mismo que me pasaba A mí cuando me cambié De plataforma Yo me cambié De Facebook a Twitch Y un montón de gente Incluso Escribe por interno Me decían No ¿Por qué te vas? Quédate aquí Yo quiero ver tu directo Cuando yo hacía directo No estaban en mi directo Exactamente lo mismo Entonces Gente que pide cosas De repente Pero cuando las tiene No las aprecia De verdad Y es cosa de ver mi Mi bandeja de entrada Tanto de Instagram Como de Facebook En el tiempo Porque yo me cambié Mucha gente Que no estaba Nunca en mi directo Me escribía Para decirme Que no Que no me fuera Y era gente Que no apoyaba En ningún ámbito O sea No solamente En donaciones Sino que ni siquiera Estaban los directos Entonces Ese es el problema Todo el mundo Pedía a Salem Hill Pero cuando estuvieron No los compraban La cogí en una habitación Del hospital Una pila seca Normal Parece que es el mismo Tipo de pila Que el de la linterna Ya Y esa pila ¿Dónde la ocupo? La linterna ¿Eso se Se combinaba Con algo? En fin La hipotenusa Claro El que realmente Quería ver mi directo ¿Qué hizo? Se creó una cuenta En Twitch Y me vino a acompañar acá Listo Tampoco es tan difícil La aplicación Es gratuita Se descargan ¿Cuánto? ¿Un minuto? En cinco minutos Tienen la cuenta Lista de Twitch Es así de fácil Pero Pero no Pues esperan Que uno se mantenga En un lugar Donde te está yendo mal Porque en Facebook Me está yendo súper mal Porque ellos quieren Que yo me quede ahí Pero Si realmente Me quieren apoyar Ellos van a donde Estoy bien Que no lo hicieron Pues entonces Obviamente yo no voy a Volver a Facebook Me quería seguir viendo Y quería seguir siendo Parte de la comunidad Vino para acá A ver Ordenémoslo un poquito Tengo todo esto Revisado y no hay nada No hay nada de nada Y los Y esa escalera Están todas las puertas Cerradas Y pues le fue mal A los últimos Salen Sobre todo A los últimos dos Tienen que lanzar Los juegos de Playstation En Steam Nos conviene mucho A todos Si pues lo están haciendo Ahora Igual se demoran Se demoran en salir Dos o tres años Ese fue el tema de datos Los datos usados De Facebook Son gratis Pero varios que no tienen Plan Claro mira Eso yo lo entiendo Pero por otro lado Hay algunos Que en Facebook Hasta donaban de repente Habían algunos Que estaban Donaban Eran suscriptores Yo creo que si alguien Es capaz de comprar Estrella O de ser Suscriptor Tiene internet O sea Es muy difícil Que alguien No tenga internet Pero si te pueda donar Como que no Tiene sentido Entonces Esa gente Que si era suscriptora Y donaba Y no se vino acá Es porque le dio lata No No quiero tener otra aplicación En el teléfono Y bueno Está bien O sea Yo tampoco Los puedo obligar Pero por otro lado Están esos Que no estaban Nunca No estaban Nunca En mi directo Nunca 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 Ahora vienen Y me hablan Y me dicen Oye no te vayas Que yo quiero ver Tu directo acá Y cuando yo estuve Tres años Ya no estaban Nunca Entonces Esa es la situación No podía seguir ahí Es verdad que el God of Warragner No va a pesar más Que el Red Dead Redemption 2 Uy no me acuerdo Cuanto pesaba el 2 Pero el 2 pesaba Como 100 GB Más o menos Aproximadamente Y después claro Hay gente que Lamentablemente No pudo venir Porque no tenía internet Uno de ellos era Mira incluso hasta me acuerdo El nombre y apellido Porque él estaba Todos los días En mi directo Manuel Vega Manuel Vega Yo Tuve una publicación A Facebook Y las comenta Hasta el día de hoy Las comenta todas Siempre dejando el like Comentando Buena onda Y hasta el día de hoy Eso que yo no transmito En Facebook Desde enero Manuel Vega Y lamentablemente Él no se pudo venir Porque no tiene internet No tengo idea Donde vive tampoco No sé Pero no tiene internet Y por él Y por él me da lata Porque yo sé que él veía A mi directo Porque él estaba Todos los días Era de los que estaba Siempre el manual Lo del plan de ser Hay de 5 lucas Y planes casi limitados En ese tiempo Hasta un homeless Tiene plata en el ser Se le suena mal Pero las cosas O sea A lo mejor en un adulto Sí pero de repente Hay niños Que no tienen No sé Internet O viven en una zona Que no llega la señal No sé Por el final Como que cada uno Tiene sus motivos Para tener o no tener internet Pero Pero yo tampoco los culpo O sea Tampoco es como que diga Oye ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no contactan internet Para seguir viéndome? A los que me molestaba Era a los que me pedían Que me quedara Y no estaban nunca en mi directo Eso sí Como que me molestó un poco Fue como Oye ¿Para qué queréis que me quedes? Y llevo acá Carete tiempo Y no venís nunca Fue la idea A ver Estoy súper perdido No tengo idea De por dónde ir ¿Cómo salgo de aquí? Garden ¿Será que el Garden? No, el Garden ya lo revisé Según leí Correa 4K Y 30FPS 2K 60FPS Incluso 120FPS Con HDMI 2.1 Resident Evil 4 Buena Tony ¿Cómo estamos? Bienvenido Resident Evil 4 Remake Tiene ese tono oscuro Y tenebroso Que tenía inicialmente El Resident 3.5 Sí Tal cual Esto está la forma De la chaqueta de Leon Y la forma en que toma La linterna Dice Hola papu ¿Cómo estamos? Llegué muy tarde hoy Pero bueno Acá estamos Mira Estuvimos una hora Viendo los trailers De los juegos Y Empezamos Tarda a jugar Así que igual Bueno Ya te perdiste una parte Del hospital Pero todavía estamos En el hospital Y llegaste a tiempo Las mamás les pagan El plan dúo A los cabros chicos Para que estudien Claro Oye Oye Para que comamos Para que comamos Acá con mis abuelos También Estaban todos Esperando la pizza Y cuando uno Hace un pedido Nunca llega a los 10 minutos Llega como a los 40 minutos Entonces me dio lata Bienvenido Bienvenido No sé No sé No sé cómo bajar Sinceramente Estoy súper perdido aquí Es un rajazo Que la pizza Se mueve 30 minutos Al menos Sí Acá demoró Como 45 minutos Por el primer demo Que mostraron Para la game Que gráficamente Era una locura Sí Pues esa Esa versión Que salió Es buena Pero no se parece A la 3.5 Esto 2 Esto 2 Ya lo revisé Completo A no ser que haya algo En la sala M4 Y M6 Que quizás no No encontré Pues la S3 Y S11 Entonces Y en la El P1 Vale Voy a tener que hacer un Un paseo Por todas esas partes Por las que anduve recién Y Descartar Algo tiene que faltar Ya aquí estaba Estaba María Ya no está Voy Estaba cerrado Lo último que hiciste Lo último que hice Fue como Entrar como a la otra dimensión Cuando derrotamos A esos enemigos En el techo Encontré una pila Que no me acuerdo Para que era la pila O sea Entiendo para que es una pila Pero no sé En quien parte se coloca Y encontré Una nevera gigante Que tengo que abrir Con María Pero no encuentro María No sé donde está María Me perdió Y tengo un Un cuadro Está como En 3D En el cual Según recuerdo Se colocaba un anillo Algo así En ese dedo Que Que sobresale Del Del cuadro Creo que era un anillo Aquí mira La parte de la mano Del cuadro Es tridimensional Y sobresale La pila no Con nada que ver Sí No tengo nada más No tengo ningún otro ítem Vale Revisé todo el tercer piso Al menos las puertas Que puedo Abrir Voy a ir revisando Piso por piso Son las partes Las que puedo recorrer Y 2 2 Oye Cuando fui a buscar Algo para tomar Y dejé música De ascensor ¿Se escuchó doble? Pues mira Mejor probemos ahora mismo Cuando pongo esta música ¿Se escucha doble O se escucha bien? No No ¿Se escucha bien? 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 Gracias. Gracias. M6, M4. Sí. Es un tema del OBS que tengo que configurar como la salida de las pistas de audio. No sé, hay algunas cosas que tengo que desclickear. Para que salgan por otro, o sea, un canal diferente. No te creo que estaba ahí. Ahí mismo saqué la pila, po. Mira, en serio. Ahí saqué la pila, ahí estaba la llave mismo y no la encontré. Vamos, no importa. Estaba dentro de la pared con aquel cuadro extraño. La llave de la despensa del sótano del hospital. Qué rabia, po. En que me he pegado en esas cosas. Pero bueno. Vale, desde aquí voy al piso 3. Y del piso 3, bajo la escalera hasta el sótano. Estaba ahí mismo, estaba ahí mismo donde estaba la pila, po. Qué rabia, po. Bueno, Edgardo. Qué bueno que llegaste bien. Qué bueno que llegaste bien, papo. Vale. Desde aquí. Acá. Acá. Cambio aquí. Eso me faltó por apretar una sola vez el botón, ¿viste? Hay que haberlo apretado dos veces. A ver si había algo más. Voy a grabar por si acaso, ¿eh? Igual hemos hecho hartas cosas. Estaba en la misma parte donde saqué la pila. En la misma parte donde saqué la pila y no me di cuenta porque no apreté el botón de nuevo. Ahí está. El ruido, ¿eh? No estoy hecho descu... Ah, y aquí nos encontramos con Mary. O sea, con María. Vale. Me acuerdo porque esta parte me asustó mucho la primera vez que lo jugué, ¿eh? Miren, ustedes se van a dar cuenta por qué. James. Eso. Aparece de la nada, bro. Todo el rato buscándole y aparece así de la nada. James. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, yo solo... Entonces, quedé conmigo. No me dejaré sola. Estás teniendo cuidado de mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Laura? ¿La encontraste? Sí, pero... No, no, está bien. Estuvo bueno que me dijera eso porque... Estaba súper perdido y como que nunca me he ido a buscar al mismo lado que había encontrado en la pila. ¿Qué te importa de ella? ¿La conoces? Sí, que está bien. No había conocido antes. Solo me siento desgraciada por ella. Ella está sola. Y por alguna razón... Me siento que es necesario para mí protegerla. Vale, por aquí. Buenísimo. Anido de cobre, vale. Ahora sí me enganché. Ese anillo... Va, según recuerdo, en la puerta. En la puerta que tiene esos brazos. Y ahora vamos con María. María me puede ayudar también... En la parte del... Uy, se rompió. En la parte de la nevera. Piso 3... No, piso 3. Uno más arriba. Uno más arriba. Tengo una duda. ¿Después de cuánto tiempo pasa Silent Hill 1? Mira, el Silent Hill 1... Tengo entendido que está ambientado como en los años 80. Según vi la otra vez en Wikipedia. Y este... En el año... Creo que 2000. Pero... Uf, mira cómo aparece María. El 1 y el 2 no tienen nada que ver con la historia. Como que no están conectados. El que está conectado es el 1 y el 3. Eso sí. Vale. Aquí entro... Por la puerta de... Acá. Coloco... El anillito. El anillito. El anillito. Acá. Vale. He puesto el anillo de cobre en la mano. De la mujer del cuadro. Claro. El 1 y el 3. El 2 y el 4. Igual el 2 y el 4 son como... Como guiños que tiene. Pero... Pero igual es importante jugar el 2 antes que el 4. Todavía no. Ah, ya. Tengo que ir a hacerlo de la nevera. Y ahí yo creo que encontramos lo otro para abrir esta puerta. ¿Cierto? Y la nevera creo que está acá al fondo. ¿O no? Ya. Está acá pero en el piso de... En el 2. Bajo un piso. Y llegamos ahí. Buenísimo. Para como que me enchufé. ¿Dónde está el elevador? Ah, está ahí mismo. Está al lado de la puerta. Está ahí mismo, papu. Vamos. El 1 y el 3 tienen un orden cronológico. El 2 es otra historia. Es súper raro. El 2 la de los portales y agujeros. Y el 4 los usos. Claro. Y bueno, además hablan de... De Walter Sullivan. En el 2. En un... Una nota que encontramos. Un segundito. Que estoy regresando aquí. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Y nuestro luchador... O, ¿nozaje decir? Un luchador de hoy es... James. James Sunderland. ¿Estás listo para jugar el árbol o árbol? Bien, aquí es la primera pregunta. Marry go round. Haunted house. Roller coaster. Ferris wheel. Y tecaps. Silent Hill es casa para un parque maravilloso que los niños y los adultos. La pregunta es. ¿Cuál es el nombre de este parque maravilloso? 1. Fantasyland. 2. Silent Hill Amusement Park. 3. Lakeside Amusement Park. Ok, rápidamente, a la pregunta número 2. Silent Hill ha notificado un muro de muerte hace unos años atrás. Mi hermano y mi hija estaban jugando en el camino. Y ellos fueron atacados. Y tomados en piezas con un ancho. Fleta rota. Bones desplazados. Blas desplazados. Y finalmente... El desplazado. El desplazado. El desplazado. ¿Viste? Ahí lo nombra también. Hay dos veces donde lo nombra. Aquí y en un texto que encontramos en la parte de los departamentos. Ayer lo vimos. ¿Pero será que lo tenían pensado? ¿De antes? Así como desde que hicieron el dos. ¿No? ¿O fue como ya hagamos esto como para tener un guillo? Nunca vamos a ver. Pero el cementerio también parece ser renombrado. Ah, también. ¿Qué fue eso? ¿Qué sé yo, María? No tengo idea. Vamos, por aquí. Por aquí y acá abrimos esto. Igual en el Silent Hill Homecoming hay un cementerio y muestran hartas lápidas. Puede que sea ahí también. Hay algo parecido a una nevera. Igual el personaje del Homecoming tiene apellido Shepard. Se llama Alex Shepard. Y la mujer de... de James Sanderland se llama Mary Shepard. Pero los creadores dicen que fue al canse de apellido nomás. Que en ningún momento quisieron hacer como... una especie de parentesco. Sí, María, déjame una mano aquí. Vamos, tú debes ser la... Igual es raro, ¿no? Habiendo tanto apellido ponerle Shepard a los dos. ¿Cómo era una pequeña chica como yo, debía ayudar? Igual en el juego nunca la nombran como Mary Shepard. Hay que ir como a Wikipedia a revisar el apellido de ella. No es muy hermoso, ¿no? O sea, a lo mejor los creadores del Homecoming no tenían ni idea. Oh, gracias. Anillo de plomo. Bien. Excelente, buenísima. Bien, nos vamos. Creo que con este segundo anillo... Estamos. ¿Aquí hay para guardar, o no? No hay para guardar. No importa, no importa. Me voy. Lo tenés de nuevo. Porque en el piso 3 está la... El cuadro con las manos afuera. Y colocamos el... No sé qué jugar. Eso pasa, ¿cierto? Sobre todo con el Game Pass hay tanta variedad que uno no sabe de qué jugar. He puesto el anillo de plomo en la mano de la mujer del cuadro. Ahí se abrió. Por fin. ¿En serio? ¿Te aparecí? ¿Qué me cambio de...? ¿No? Ah, pero por la otra parte, no por el otro lado. Eh, me notan el suelo. Tiene algo escrito que es difícil de leer. Cogí la llave de... Director. Del director. Qué raro como está escrito. La del museo. La escondí detrás de la mujer que reza cuando salí del día de excursión. La cogí, pero no la robé. No soy un criminal. ¿Eh? Va a decir que el cerrojo está roto. No puedo abrirlo. Cerrojo roto. No puedo abrirlo. Todos los juegos de PC de Steam corran en la expo. Y tengo una cuenta con hartos juegos. No se puede elegir. Pero ¿estás jugando por unos juegos así como... Online? ¿O algún juego con historia? ¿O no te gustan los juegos con campaña? Ah, llegamos a esta parte. Llegamos a esta parte. Yo pensaba que era más adelante. Vale. Torre María. Torre María. Torre María. Torre María. Torre María. Torre María. Ay, sí, esta parte es rara O sea, ahora que ya lo terminé otras veces Y ya sé lo que pasa exactamente Pero es triste Besota Tiene un enojo el Soma Soma de terror, ¿cierto? Según tengo entendido, de terror Ha roto, aprieto los botones Porque el ascensor no se mueve Ah, ya estoy en el piso 1 de nuevo Creo que en reception puedo grabar Pero aquí ya está todo cerrado Es como que cuando pasa esto El juego te da a entender que ya hay que salir de acá Y la música más encima Aquí puedo grabar Cuando empieza el trailer del remake Y James empieza a ver en el espejo y se toca la cara Son a esta música de fondo La misma Ya amigos, dejémoslo hasta acá por hoy Terminamos la parte del hospital Yo creo que un directo más y lo terminamos Un directo más Voy a ir a comer algo Y puede que a lo mejor prenda directo más tarde de nuevo Porque no sé si mañana voy a poder transmitir Tengo algo que hacer con mi mamá Entonces si hago nocturno Y mañana no avisa Da igual porque parece que mañana no voy a poder hacer directo Entonces si volveríamos el lunes Le aviso Le aviso que tal si prendo directo A lo mejor seguimos con Aplectail O a lo mejor seguimos con el Con el Silent Hill Y lo terminamos más tarde No sé Voy a ir a comer algo Este plano todavía son Ocho y media Puede que volvamos más tarde Y avanzamos harto Avanzamos harto Ya hicimos todo el hospital ¿En cuánto? En dos horas Porque a primera hora vimos trailer Así que no nos queda mucho Deben quedar una Dos horas y media más Puede ser Y no hubiésemos pegado con lo del pelo Y con lo de la llave que está ahí mismo Lo hubiésemos hecho Hace rato Y amigos Muchas gracias a todos los que estuvieron en este directito Gracias por la compañía Y muchas gracias a Fede por 10 bits A Feña con 10 bits Y a Cornelius con 69 bits Y a todos los que estuvieron obviamente A B González por seguir el canal Etcétera A todos Muchas gracias por la buena onda Nos vemos a lo mejor más ratito Les comento por Discord cualquier cosa Cuídense Chau chau Tami lo siento Más ratito nos vemos A lo mejor prendo directo más tarde Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!